Esta es la historia de unas hermanas que tienen una relación sumamente especial. Compañeras que se ayudan a crecer, a superarse, que juegan, que se ríen y hasta se defienden. Y que indudablemente tienen un vínculo que solamente los que tenemos hermanos entendemos. Quiero que conozcan realmente la historia de las hermanas de Aloglio. ¿Está tencido? Si quieren después pueden probar el de barril que es nuevo. ¿A cuánto? A dos cincuenta. Me llamo Valentina de Aloglio. Yo trabajo en un pub. Trabajo en Navarra, en Proventos. También trabajo de mañana en una tienda. A la tarde, ayudo a mis primos en la panadería. Los fines de semana hago una agencia de modelaje. No sé, me gusta, me gusta hacer actividades, estar en movimiento. También en la U2 estudio construcción. Quería ser diseñador de interiores y todavía la sigo teniendo ahí. Pero también lo que quiero hacer es fisioterapia. Soy voluntaria en Teletón. A ponerle tipo el costalito. Sí, siempre me gustó, siempre estar con las familias apoyándolos y dándoles para adelante. Y aparte me gusta mucho estar con los niños. Me encanta estar con ellos, ayudarlos. Entonces, sí. Siempre de chica, tipo, por Micaela y todo, me gustaba ayudar. Porque Mica cuando arrancó en Teletón, la fui acompañando a las terapias y todo. Mica es Micaela, mi hermana gemela. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la carita de ahí? Que jugamos a la cocina. Sí, que hacíamos pizza, torta y todo con barro. Ay, sin mano. Cuando vinimos a facilitar las de Navidad acá. Con el abuelo y la abuela. Sí, ¿te acordás? Siempre estamos juntas. Jugamos a la condida. A ver si se va sano. Valentina. Él parece a mí. En que ella se ve conmigo. En todo. Nos confunden con los nombres hasta ahora. Ella pasa por cualquier lado y le dicen, ay, más vale. Y es Mica, nada que ver. Cuando le vuelen a mamá, ella le vuelve a mí. Siempre nos pasó lo mismo. Cuando éramos chicas, también lo mismo. Una se enfermaba el otro día y la otra. Siempre una relación muy especial. Era lindo verlas en la cuna, las dos juntas, porque se empujaban. Valentina era más chiquita que Micaela. Entonces Valentina como que se arrimaba a Micaela bien al costadito. Pero Micaela, pum, se pegaba. Cuando las veías durmiendo, durmían iguales. Eran en la misma posición, iguales. Una tenía un escarpín en el pie derecho y la otra lo tenía en el pie izquierdo. Porque era un plato entre ellas. Se pateaban y se sacaban el pie que estaban juntas. Al ser gemela, tuvieron que compartir bolsa y demás. Durante siete meses y medio, porque fueron prematuras. Las dos hicieron apneas en el momento del parto. La apnea más importante fue la de Micaela. Entonces su cerebro dejó de recibir oxígeno en algún momento del parto. Eso hizo que tenga una hipertonía muscular. Bueno, ¿sabes qué? Te toca esto, entonces no te toca a vos. Por ende me toca a mí, tiro de nuevo. A mí toca a mí, nosotras. Y te ganamos. ¡No! ¡Mira, no! Fueron creciendo juntas, claro. Y al jardín fueron juntas. Cuando éramos chicas y jugábamos, era siempre, todos somos iguales, somos tres. El trato era para las tres igual. Después, digamos, cada una como que agarra por su camino. De chicas no entendía a Valentina, no entendía a Antonella por qué había que ayudar a Micaela y por qué Micaela no caminaba. Y ahí empiezan a, digamos, el realero conocimiento de la situación, cuando empiezan a verse diferentes. Micaela siempre requería más atención que Valentina, ¿no? Y creo que por ahí también pasaba de que teníamos que viajar con Micaela y Valentina quedaban para evento. Ahora que me pongo aquí al lado con las dos. Andaba más contra ahí. ¡Ay, ese suspiro! Yo iba a la Teletón porque tenía el parálisis cerebral. No me da de espacio. Mirá toda la velocidad que tenés. Y eso no me deja caminar. Pero, Mica, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Andas visitando? Sí. ¿Sí? Mica fue en el 2010 a Teletón de Montevideo y después empezó a asistir acá, en Freventos. Ya no se atiende más porque tiene 20 años. Hablaba muy poco. No sabía comer, le costaba masticar la comida. Ahora es todo lo contrario. Puede comer bien, habla todo. ¿Y esta mano? Valentina tiene enfrente un espejo que es su hermana, pero que es como si fuera una foto de ella con una discapacidad. Y eso hace que la relación sea muy cercana, muy cercana, que se compartan cosas, que se apoyen mucho. Cuando era chica, había una cosa que sí me molestaba, que era el cómo la miraban a Mica. Y hay veces que me ponía delante de las personas y como que la intentaba defender, por más que sea chiquitita, la intentaba defender. Cuando fui creciendo, como que está ahí, fue como que cambió la cosa. Fuimos iguales, por más que tenga la discapacidad, que no pueda caminar. Mica es súper inteligente, sabe todo, entiende todo. Lo que puede hacer, lo puede hacer bien. Valentina de a poco la va estimulando a Micaela. Tenés que comer, tenés que hacerlo sola. Y del otro lado, el lado de Micaela, el ver que su hermana podía hacer cosas que ya no podía, seguramente le van dando esa fe, esa gana que tiene, esas ganas tremendas que tiene de hacer cosas. Me gusta andar de caballo, me encuesto, me paro, me gusta jugar al fútbol, en ser de rueda, juego en la alquera. Y como hermanas se apoyan, se ayudan, salen, pasean, van al pub juntas. Pienso que la discapacidad te hace crecer y madurar, ¿no? Entonces, yo creo que las dos han crecido mucho. Se han potenciado una de otra. Y así es como el teletón, ¿no? De que como Valentina se potenció en Micaela para querer ayudar a otras personas. A mí me ayudó como abrirme, poder ayudar a las demás personas, que fue lo que más me motivó en todo. Ayudarla a ella, cada vez me gusta aprender más, tipo en el centro, me encanta. Cambio a verde. Bueno, tiro esta. Ya le toca a usted, ve a que la una. Ay, no, 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 no. Mica me ayudó a un montón de cosas, a ver la vida distinta, a poder ayudarme a mí misma, a poder, tipo, seguir avanzando como ella sigue avanzando. Tienen un vínculo único. Porque compartieron toda su vida. Y comparten la alegría y los malos momentos. Hay un vínculo que las une, que es único y una diferencia que también las une. Es mi hermana y como mi hermana gemela, la adoro, me encanta estar con ella, pasar tiempo y todo. La quiero mucho, la quiero mucho a mi hermana, porque es buena hermana. La amo, porque no sé qué hubiera sido sin ella.